Un ejercicio operativo, pero aquí lo hacemos demostrativo, recordando todas las actividades de los policías que trabajan en terminales, puertos, aeropuertos, haciendo prevención de narcóticos y prevención de sustancias explosivas, búsqueda y rescate de personas, para búsqueda y rescate de personas. Ahorita se está implementando mucho, o se va a iniciar a implementar los perros en flora y fauna, búsqueda y tráfico, porque los delitos ambientales son los delitos que nos van a impactar más adelante. Bueno, ahora sí, necesito seis candidatos, por lo menos las profes, las pueden colaborar, que tienen Ciudadera, Gollín.